¡Hola a todos! ¿Qué tal bien? Me alegro un montón. En el vídeo de hoy os voy a contar cómo podemos cargar rutas en nuestros dispositivos Coros. Ya tengamos un Apex, un Apex Pro, un Vertex o un Vertex 2. Para cargar nuevas rutas en nuestros reloj Coros tenemos tres opciones. La primera sería diseñar las rutas en Commut y sincronizarlas con nuestro reloj Coros que la hace de forma automática. La segunda sería hacer lo mismo en Strava, donde nosotros crearemos una ruta y automáticamente va a aparecer en el reloj. Y la tercera es cargar rutas de forma manual, descargando un archivo GPX que podremos conseguir en webs como por ejemplo Wikiloc o que podremos crear en una aplicación de terceros, donde nosotros hagamos una ruta, descarguemos ese archivo GPX que hemos creado y lo carguemos de forma manual al reloj. La primera de las opciones que vamos a ver es crear una ruta en Commut y que se sincronice automáticamente con nuestra aplicación de Coros. Para que esto ocurra tenemos que vincular nuestra cuenta de Commut a Coros. Abrimos la aplicación de Coros, pinchamos en el escudo, bajamos a configuraciones, aplicaciones de terceros y aquí en Commut nos tiene que aparecer un tick verde. En caso de que no se aparezca, pincháis en Commut, metéis vuestra cuenta de Commut y automáticamente se van a vincular una a la otra. Una vez hecho esto, tan solo tenemos que crear una ruta de aplicación de Commut y automáticamente se va a cargar dentro de la aplicación de Coros. Para ello vamos a crear una ruta en Commut, abrimos la aplicación, le damos a planificar, hacemos zoom, por ejemplo, aquí y vamos a suponer que vamos a subir de aquí al monte este de aquí. Entonces, mantenemos pulsado, le damos a empezar aquí, la dejamos un poco para afuera porque nos ha hecho un zoom terrible y le decimos que nos lleve hasta la cima de este monte. Entonces, le damos a terminar aquí y ya nos ha creado una ruta Commut. Le damos a guardar y le vamos a poner de nombre Ejemplo Commut. Le damos a guardar y listo, ya tenemos nuestra ruta creada. Ahora, esta ruta que acabamos de crear se va a sincronizar automáticamente con la aplicación de Coros y la vamos a poder enviar a nuestro reloj. Para comprobar si la ruta de Commut se ha cargado, vamos a abrir la aplicación de Coros, vamos a ir al escudo, vamos a ir a mis rutas favoritas y aquí, mira, ya aparece. Ejemplo Commut. Esta es la ruta que acabamos de crear ahora con el móvil, pinchamos en ella y si quisiéramos mandarla a nuestro reloj, tan solo tendríamos que darle a seleccionar tu dispositivo, aquí pincharemos en Apex Pro y automáticamente la tendremos disponible para seguirla. La segunda opción que tenemos es crear rutas en Strava y sincronizarlas automáticamente con nuestro Coros. Pero aquí hay un pequeño matiz que tenemos que tener claro y es que para poder crear rutas en Strava tenemos que ser premium de la plataforma. En caso de que seamos usuarios básicos no podremos crear rutas en Strava para pasarlas a nuestro reloj. En caso de que seamos usuarios premium lo primero que tenemos que hacer es vincular nuestra cuenta de Strava a Coros. Entonces, una vez dentro de la aplicación de Coros vamos al escudo, vamos a configuraciones, vamos a aplicaciones de terceros, pinchamos en Strava y comprobamos que tenga el tick verde. En caso de que no tuviera, pinchamos en Strava y aquí podríamos conectar una cuenta con la otra. Una vez comprobado que las cuentas están sincronizadas, vamos a ir al planificador de rutas de Strava en el móvil y os voy a enseñar cómo funciona la sincronización entre Strava y Coros. Lo primero que vamos a hacer para que lo podáis ver es crear una nueva ruta, nos vamos a ir a un punto cualquiera, por ejemplo, yo que sé, aquí mismo, en este pueblo de aquí, y vamos a hacer una ruta circular, le damos al lapicero, marcamos una ruta, nos la crea, le damos a OK, le vamos a cambiar el nombre y le vamos a poner Test Strava para que cuando la sincronice con Coros sepamos que es la ruta que acabamos de crear. Le damos a Guardar y con eso ya está ya. Ahora solamente nos falta ir a Coros y comprobar que se ha sincronizado. Para comprobar que la ruta de Strava ya se ha sincronizado, tenemos que hacer lo siguiente, pinchamos en Coros, le damos al escudo, vamos a Mis rutas, y aquí, fijaos, ya aparece Test Strava. Esto es algo que no es automático, suele tardar unos minutos, por lo que tendréis que tener un poco de paciencia una vez que queréis la ruta para pasarla a vuestro reloj. Para pasarla al reloj, lo que tenéis que hacer es lo siguiente, pincháis en la ruta que queréis, le dais a Seleccionar tu dispositivo, escogéis el Apex Pro, que es mi reloj actualmente, y esperáis a que se sincronice y ya la tendréis lista para utilizar en vuestra próxima salida. La tercera opción que tenemos para crear rutas en nuestro dispositivo Coros es hacerlo de forma manual cargando un GPX a la aplicación. Para ello tenemos distintas opciones, ya sea descargarlo de Wikiloc o utilizar aplicaciones de terceros donde tú puedes crear una ruta y exportar esa ruta en formato GPX. Para el ejemplo del vídeo, para que podáis ver cómo se carga un archivo de forma manual, voy a ir a Wikiloc y voy a descargar esta ruta de Valetus. Le damos a Descargar, le damos a Archivo, le damos a Raca Original, Descarga, le damos a Descargar. Una vez descargada, lo único que tenéis que hacer es abrir ese archivo con la aplicación de Coros y la podréis ya guardar y utilizar en vuestro reloj. Para ello vamos a Descargas, elijo el archivo que acabo de descargar y en el caso del iPhone le damos a Compartir, en el caso de Android le daréis a Abrir, buscáis la aplicación de Coros, elegimos la aplicación de Coros y ya nos aparece aquí la ruta que nos acabamos de descargar. Le damos a Guardar y ya tendríamos lista para poder ser enviada a nuestro reloj. Si la quisiéramos mandar, igual que en los casos anteriores, le daremos a Seleccionar tu dispositivo, dejaremos el Apex Pro y cuando termine de sincronizar la ruta con el reloj, ya la tendremos lista para poderla utilizar. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y sobre todo os sea de utilidad. Si es así, no dudéis en suscribiros haciendo clic en el botón que estáis justo aquí debajo porque es algo que os agradezco un montón. Nos vemos en los próximos vídeos. ¡Aguro! ¡Gracias!